Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Elim Sánchez de la Asociación Civil Vichy Escuela y estamos trabajando en los talleres de la ciudad en bici con Casa de la Ciudad. El día de hoy queremos mostrarles, compartirles cómo reparar una ponchadura o una llanta con un hoyito. Este es el material que vamos a ocupar para hacer una reparación de una ponchadura. Necesitamos una lija, este es de este número, 120, es una textura rugosa y es de tela. Y eso es como más práctico para nosotros. En caso de que no tengamos y nos agarró en el camino, pues una piedra también nos puede ayudar a hacer esa parte de la lija, que tenga más o menos estas características. Una pinza para poder retirar las puntas, espinas, clavos o lo que haya ocasión en la ponchadura. Una llave, en este caso es como la más común para los ejes de las bicicletas, esta de 15 milímetros. Una perica, llave perica, que también en caso de que el tornillo no conozcamos la medida, pues bueno, esto nos ayuda porque puede trabajar con diferentes tornillos de diferentes medidas. En este caso un par de espátulas, también son útiles. Tenemos estas, tienen que ser el material resistente para que no se doblen, algunas llantas nos dan algún problema. Un gis para poder marcar cuando encontremos el punto en la cámara de la fuga. Un tornillo adicional que nos sirve para evitar al final tapar la válvula y que se le introduzca basura o polvo. Un pegamento y un parche. Y obviamente en este caso que tenemos la posibilidad de estar en casa haciendo una reparación, pues una cubeta con la mitad de agua para poder introducir después la llanta y encontrar la fuga de aire. Y finalmente una bomba. Esta es una bomba para balones, pero también es práctica y pequeña y nos puede servir para nosotros. Las hay de diferentes tipos. Hay unas portátiles que se pueden colocar en el cuadro de la bici. Bueno, en este caso que la reparación es casera, pues la podemos usar. Es una de balones, pero también nos sirve. Vamos a iniciar con el desmontaje de la llanta. En este caso vamos a intervenir la llanta delantera. Vamos a suponer que se nos ponchó y que la llanta, pues bueno. Primero, para buscar un lugar agradable, tenemos que buscar, si nos agarra en el camino, pues un lugar como seguro, donde no haya circulación de vehículos y también donde haya una sombra como este árbol para poder maniobrar. Vamos a hacer una maniobra de alrededor de unos 10 a 15 minutos. Entonces, lo primero sería quitar el freno. Este es un freno UV. Vamos a quitarlo, acercamos la palanca, quitamos el seguro y liberamos el freno. ¿Listo? Esa es como la primera parte. La segunda tiene que ver con el eje. Vamos a ocupar la herramienta que tenemos aquí, la llave milimétrica de 15 milímetros y vamos a desatornillarla. Va a costar un poquito. Lo podemos hacer alternando en cada lado para irlo aflojando. Ya que lo tenemos con los dos dedos, es encontrado. Aflojamos lo suficiente y liberamos la llanta. Vamos a ocupar nuestra espátula para liberarle el aire a la llanta. Suponemos que en este caso, bueno, puede ser una pinchadura un poco leve y que haya quedado aire guardado. Vamos a liberar el aire total. En este caso la voy a liberar totalmente porque no está ponchada. Es hipotético. Vamos a ponerla en una posición en el piso, cerca de nuestros pies. Las válvulas también tienen este seguro. Vamos a liberar. Tienen generalmente este seguro. Por eso las válvulas tienen esta cuerda exterior, para asegurarla al ring. Ya la liberamos. Vamos a ocupar nuestra espátula. Esta parte es la parte como plana. Lo vamos a ocupar aquí, en el borde de la llanta. Acuérdense que se atora. Esta ranura es para colocarla sobre el ring. Perdón, sobre el rayo. Otra espátula, igual con esta parte plana, delgadita. Empezamos a liberar la llanta del ring. De esta forma. Y al principio nos va a costar un poco, pero después se va haciendo más fácil. Listo. Liberamos toda la llanta del ring. Y ya está. Volvemos a ubicar nuestra válvula. Sacamos o liberamos la cámara. Empezando por la válvula. Y la retiramos. Ya tenemos liberada nuestra cámara. Antes de encontrar el hoyo, para eso vamos a ocupar el agua. Sería revisar la llanta con nuestras yemas de los dedos, que son muy sensibles. Vamos a empezar, podemos ubicar un punto donde podemos empezar, que puede ser aquí la marca, por ejemplo, que tiene la llanta en el costado. Y con nuestras yemas de los dedos empezamos a tocar el interior de la llanta para buscar cuál fue la causa. Una espina, un clavo, un fierrito muy delgado. Y con eso, esa tacto, vamos a empezar a buscar la causa de la ponchadura. Cuando se detecta, pues ya al tacto encontramos la punta o algo. Y por fuera podemos encontrar la parte, la espina, o el clavo, o la tachuela, lo que sea, que haya ocasionado la ponchadura. Cuando son objetos muy delgados y pequeños, que es muy común que se ocasionen las ponchaduras en las llantas, es muy útil ocupar estas pinzitas para poderla, con la parte del dedo, podemos impulsar la espina o el clavo y con la pinzita podemos retirar lo que ocasionó, ¿no? Vamos a ponerlo hipotético, pero con estas pinzas, cuando es algo muy delgadito, lo podríamos sacar, retirar y ya liberar, ¿no? Para que no cabase otra ponchadura. Vamos a regresar a nuestra cámara. Vamos a ocupar nuestra bomba para... Esta bombita tiene un pedal. La pisamos. Esta es una válvula americana. La colocamos. Cerramos. Como esta es una bomba de balones de fútbol o de balones en general, su mecanismo de cierre es este. Colocamos y cerramos para poder inyectar aire. Entonces, vamos a colocar cierta cantidad de aire que recupere su forma y esté con un poco de presión insuficiente. Liberamos. Y vamos a cubrir ahora la cubeta de agua. Igual podemos empezar por un punto, que puede ser muy... La referencia más obvia sería la válvula. Introducimos la cámara y empezamos a hacer esta revisión. Para que en cuanto encontremos la ponchadura, el aire se va a liberar por el orificio y vamos a encontrar dónde está el hoyito, ¿no? Que libera el aire y por el cual se bajó la llanta. Generalmente, las ponchaduras suelen aparecer en esta cara, la que va obviamente hacia el piso de la cámara. Entonces, para eso vamos a ocupar el gis. Vamos a pensar que este fue nuestro punto donde empezó a salir el aire en el agua. Y lo que hacemos es marcar una X para ubicar a dónde vamos a hacer la reparación de la llanta. ¿Ok? Bueno, entonces, ya ubicamos dónde está el origen de la fuga de aire en la cámara. Entonces, vamos a ocupar un pedazo de lija. Puede ser esta, del 120. Es una textura rugosa porque lo que queremos quitarle es lo fino. A la cámara para que haya más adherencia con el parche y con su pegamento. Entonces, en caso de que, pues, en un trayecto, en un recorrido en bicicleta que se nos haya ponchado la llanta, pues podemos recurrir a lo que tengamos a la mano, ¿no? Pudiera ser, en este caso, una piedra con estas características para poder hacer, quitarle la textura fina. Bueno, entonces vamos a pasar como este, está bien. Bien, empezamos por liberar el aire usando nuevamente nuestra espátula en este borde o esta esquina. Vamos recogiendo la cámara para que libere el resto del aire. Ok, ok, eso es suficiente. La idea es que podamos trabajar en esta superficie y la cámara esté lo suficientemente plana para hacer el tallado y látex de la cámara con la piedra o con la lija y después poner el adhesivo. Entonces, para eso tenemos que ocupar nuestra mano, nuestra palma y el otro con un dedo sobre la lija para poder hacer presión. La X la hemos cruzado con el gis un poco más grande que el tamaño del parche para que no bordamos el centro a la hora de rayarlo porque esta es la forma en que se va a colocar el parche con el pegamento. Y ese es justamente el área que necesitamos quitarle la textura fina a la cámara para que haya más adherencia con el parche y el adhesivo. Ok, ya se dan cuenta, cambió la textura. Es una textura un poco más rugosa y eso nos va a permitir que haya más adherencia. Ok, entonces empezamos con el pegamento. Empezamos, como les comentaba, a presionar en la parte de abajo y colocamos lo suficiente. Aquí hay que tener mucha paciencia. Por eso les decía que es una maniobra que nos lleva de 10 a 15 minutos. Hay que poner lo suficiente que abarque un poco más del tamaño del parche. Ya vieron, hay parches de diferentes tamaños. Nosotros ya lo mostramos. Y que quede así, en esto, con esa cantidad. Aquí vamos a tener que dejar pasar aproximadamente unos 5 minutos para que el pegamento se empiece a secar para que esté en su punto de máxima adherencia cuando coloquemos el parche. Lo que podemos hacer mientras... es tomar el parche. El parche tiene dos capas. Este es de un papel como transparente, como papel arroz. Y tiene una capa de papel aluminio. Lo que vamos a ocupar es... El papel arroz es para sujetarlo y al momento de quitar la capa de abajo, que es la de aluminio, no hacer contacto con ella para que esté libre y el pegamento trabaje de la mejor manera. Este es el que hay que guardar. Recuerden que no hay que ser basura. Lo guardamos. Y si se dan cuenta, el pegamento ya empezó a secar. Creo que está... Vamos a suponer que ya pasaron los 5 minutos. Colocamos el parche sin hacer contacto con los dedos por la mugre que tenemos, o la tierra, o el polvo. Y esté este parche vulcanizado sobre la llanta, sobre la cámara. Empezamos a hacer presión. Y aquí es donde también necesitamos tener mucha paciencia. Porque después de hacer todo el trabajo bien, si nos adelantamos y el pegamento no tuvo el tiempo suficiente para secarse, pues vamos a tener que repetir la operación. Entonces aquí es preferible invertir tiempo y esperar. Es igual a aproximadamente otros 5 minutos. Podemos hacer presión con las uñas, del centro hacia los costados, para que el pegamento y no quede entre el parche y la cámara alguna burbuja de aire. Este papel, que es el papel arroz que nos sirvió para manipularlo y no tocar la parte donde tiene el adhesivo, este se puede quedar. No es necesario retirarlo. Se va a ver un poquito feo, pero al final no importa porque esto no se ve. Entonces es preferible no quitarlo porque después, si lo queremos quitar, lo que vamos a empezar a hacer es a levantar el parche de las orillas. Y eso va a impedir que sea un buen sellado y que después también pueda haber una fuga de aire. Ya realizamos el parchado, ya le dejamos el tiempo suficiente. Les digo que esta es la parte más importante para dejar que el pegamento haga su mejor trabajo. Entonces, pasando los otros 5 minutos, volvemos a la válvula, a la cámara y a poner aire. Lo que vamos a hacer es solo inyectar el aire suficiente para que la cámara recupere su forma. Esto nos va a ayudar a la hora de ponerla en la bici, en la llanta. No la introduzcamos doblada que después pueda ocasionar otra ponchadura o no esté bien inflada. Entonces nada más recuperó su forma. Todavía no tiene la presión adecuada, pero es conveniente de esta manera para introducirla nuevamente a la llanta. Tomamos la llanta, buscamos el orificio donde tiene que ir la válvula. En este caso está aquí abajo. Aquí lo podemos ver. Entonces, esa es la posición en la que vamos a colocar nuestra llanta. Hacemos el poco aire que le hayamos metido nos va a permitir a que la llanta no haga esto, ¿no? No esté doblada y la introduzcamos así y es después un problema. Es bastante más fácil y cómodo. Después de meterla, buscamos el orificio para la válvula y la volvemos a meter. Tengan cuidado también de que no quede apretada y tenga una posición natural hacia afuera. Ahí está. Para que no se nos mueva, volvemos a recuperar el arillo y la empezamos nuevamente a colocar. Al final ajustamos. Ahorita es solo para que no se salga. Puede ser también que se haya pasado un poquito de aire y al momento de introducirla la llanta sobre la cámara nos cuesta un poquito. Podemos liberar nuevamente un poco de aire y empezarla a colocar. Puede ser de manera manual y si nos cuesta un poco, a veces los plásticos de las llantas son muy gruesos, cuesta un poquito más de trabajo colocarlas. Entonces nos podemos auxiliar de las espátulas. Vamos a liberar más aire. Esta es la parte más divertida. Si nos cuesta un poquito, a veces estos rines o estas llantas son muy gruesas, el plástico, y cuesta trabajo regresar. Tenemos que tener paciencia y evitar que esto suceda, que la cámara quede entre la llanta y se aplaste. No fue necesario usar la espátula. Volvemos a usar nuestra bomba de aire. Buscamos la válvula y nuevamente la volvemos a inflar. Vamos a buscar una posición cómoda y empezamos a echar aire. Ya prácticamente estamos por terminar. Aquí ya, de acuerdo a la experiencia, ustedes van a ir conociendo la presión a la que deben de ir las llantas, pero debe estar como lo suficientemente resistente para que aguante nuestro peso. Liberamos. Como dato adicional, las llantas tienen algunos datos que les pueden servir de información en los costados. Sobre todo, si tenemos alguna bomba que pueda medir la presión en las llantas, pues aquí nos dice a qué presión deben de ir. Aquí habla de 65 PSI. ¿Sale? Generalmente las bombas con manómetro tienen estas unidades. Y, por último, para no equivocarnos, el dibujo de las llantas también tiene una intención. Tienen una dirección. Se pueden colocar, sobre todo cuando está lloviendo, si las colocamos mal nos va a provocar que el agua nos suba hacia nosotros cuando vamos montados en la bicicleta. Si se dan cuenta, esta es como la dirección del dibujo. Y esa es la dirección en la que tiene que ir hacia adelante. Ahorita lo vamos a colocar para que ustedes tengan cuidado en eso. En algunas llantas también viene indicada la dirección con una flecha para no equivocarnos y hacer buen uso del dibujo de la llanta. Aquí está. Si lo pueden ver, dice dirección y dice que es en esta dirección. ¿No? Es como va a ir avanzando. Ok, pasamos a colocar la llanta. Regresamos a la bici, al cuadro, a colocar nuestra llanta. Empezamos a buscar la tijera delantera. Esta entró con un poquito de dificultad. Volvemos a primero hacerlo de manera manual. Este ahora es en el sentido de las manecillas del reloj y el otro es al contrario. Apretamos al mismo tiempo hasta donde nos lo permita la fuerza de la mano y después ajustamos con las llaves. Les había comentado que cuando no tenemos la posibilidad de conocer el tamaño o la medida del tornillo, una llave como esta perica puede ajustarse a cualquier tamaño. Sin embargo, es más recomendable este tipo de llaves porque nos permiten o no evitan que se barra la llave y pueda ir deteriorando alguna de las caras del tornillo de la tuerca. Entonces empezamos a hacer presión alternando para que no quede un tornillo muy apretado y otro muy flojo. Digamos, una fuerza no extraordinaria pero sí suficiente para que no se salva. Podemos hacer el ajuste final del arillo sobre la válvula hasta que tope con hasta que tope con el rin y para evitar que se le introduzca el polvo y basura pues un tapón para que funcione bien esta válvula. Volvemos a colocar los frenos. Estos son de horquilla. Cerramos, pasamos el cable. Tiene un seguro. Ahí está. Ya quedó y nuestra llanta quedó reparada. Ok, finalmente queremos recordarles que lo más importante en estos tiempos de contingencia es quedarnos en casa pero si necesitamos hacer alguna actividad esencial como alimentos, medicamentos o trabajo podemos hacer uso de la bici. Entonces, quedémonos en casa y mucha higiene. Música de la bici. música música Gracias por ver el video.